Comenzó raro, siempre a esta altura ya teníamos un flujo de gente un poquito más elevado que lo que veníamos manejando ahora, pero arrancó, digamos, arrancó a lo que venía en abril, mayo, el flujo de gente en el local era poco, bien por las limitaciones de la pandemia. ¿Y los precios cómo están? Un pantalón, a ver, si le queremos vestir a papá, ¿cuánto nos saldría hoy? Y tenemos precios variados, los pantalones arrancan a partir de los jeans, tenemos a partir de 4.000 pesos en adelante, tenemos pantalones de gabardina también, en el mismo rango de precios, desde 4.000 en adelante, después tenemos boxer, algo más económico, que tenemos desde 950 pesos en adelante, tenemos lo que sea cintos, accesorios, perfumes. ¿Los sacos cuántos están, por ejemplo? ¿Las camisas? Bueno, los sacos es algo más moderno, este saco es uno exclusivo de vestir, que llegó ahora como última colección, está 12.000 pesos. ¿Las camisas? Tenemos un precio uniforme para cualquier tipo de camisa, que está, es 4.300 pesos. Todos estos precios que te digo, nosotros estamos largando promociones a partir de la semana que viene, que se basan en el Agra Misiones, tenés el 15% de descuento, más 12 cuotas sin interés, vamos a tener 12 cuotas toda la semana sin interés, y desde el miércoles hasta el sábado, con tarjeta naranja, 25% de descuento, en plan Z y en 6 pagos sin interés. Bueno, ¿en este último tiempo hubo aumento en la mercadería? ¿Se mantuvieron los precios desde que se reabrieron los negocios? Se intentó mantener los precios desde que arrancamos de pos cuarentena, llegó a un punto en que por ahí tuvimos que retocar porque también los proveedores también levantaron el precio, pero es ínfimo a lo que veníamos manejando antes de que suceda la cuarentena, digamos. ¿Y van a haber combos también o solamente promociones en el precio individual de las prendas? Y por ahora largamos en los precios individuales, pero estamos preparando para la semana que viene armar combos, por ejemplo, una camisa y un jean y una promoción así que va a tener un descuento llevando el ambo, digamos. ¿Ayuda mucho esta ayuda del gobierno, de la hora, de las financiaciones de las tarjetas? ¿La gente lo utiliza mucho? Utiliza muchísimo, lo que sean promociones, planes de gobierno, sirve tanto para el cliente como para el comercio, porque el costo es bajo y lleva a que la gente compre, incentiva a que la gente compre. También influye mucho ahora el puente que esté cerrado, para los comercios de posadas influye muchísimo. ¿Entonces las expectativas, teniendo en cuenta la asimetría, por ahí que no se va a dar este año, está bastante alta para la próxima semana? Sí, sí, se espera que la gente venga a comprar acá porque ya no va a tener la alternativa de Paraguay, así que bueno, estamos esperando eso. El movimiento va en creciente, si bien todavía y obviamente que no va a explotar, pero ya la gente se anticipa a lo que es el movimiento del Día del Padre, por una cuestión de la cuarentena, que no puede salir en masa, entonces ya ocupan todo lo que es la franja horaria o de apertura para poder hacerlo. Y en cuanto a los precios, bueno, tenés ahí variedad. Nosotros tenemos un precio medio, por ejemplo, un suéter de primera línea, de primera marca, en un precio más o menos de 3.900, tenemos por pago contado o débito, tenemos un importante descuento, así que bueno, estamos con muchas expectativas para lo que es el Día del Padre. Una camisa y una corbata, por ejemplo, ¿cuánto está saliendo ahora? Como te dije, tenés diferentes precios, pero de promedio, en promedio andan 2.900 pesos una camisa, corbata de seda, en seda italiana tenés en 1.200, eso básicamente es el precio promedio de una camisa y una corbata. ¿Y el método de pago que la gente está utilizando? ¿La gente se vestira más por la tarjeta de crédito, débito en efectivo? Mirá, la gente se está inclinando por lo que es el débito, ya que tiene un importante descuento, tengo el 20% de descuento con pago débito de efectivo y ocupa mucho el débito. Tarjeta de crédito todavía no está muy... La gente no se anima a gastar mucho con tarjeta de crédito porque seguramente después a fin de mes tiene que ver su finanza y bueno, pero aprovecha lo que es el descuento para poder comprar con débito. ¿Un aumento en este último tiempo de la mercadería? ¿Se estuvieron manteniendo el precio? ¿Cómo fue eso? No, en mi caso no. Lo que es el precio solamente a principio de año, que como es una nueva temporada, subió entre el 10 y el 15% y después yo no recibí ningún tipo de aumento. Muy bien, muy bien. La gente ya empezó a organizarse, a pedir sus compras para el Día del Padre en forma online también, a través de las redes, a través del WhatsApp. Estamos tomando pedidos, haciendo envíos a domicilio y también ya salieron a comprar de todo un poco. Bueno, el tema de los pagos, por ejemplo. La gente se inclina, va por la tarjeta de crédito, financia, dice no voy a pagar en efectivo, no me quiero comprometer con la tarjeta. ¿Cómo está ese tema? Hay de todo, hay de todo. Hay el que opta por la tarjeta en un solo pago, hay gente que está pagando de contado, hay de todo. No es solo tarjeta de crédito. Por suerte, hay efectivo y hay tarjeta y hay cuotas, hay facilidades de pago y también Credicer, que por ahí es. Algunos no tienen tarjetas y optan por obtener un crédito con DNI. Bueno, y el tema de los precios, ¿se mantuvieron durante este mes de reapertura? ¿Hubo aumento semanas previas al Día del Padre? ¿Cómo estuvo ese tema? No por culpa del Día del Padre, sino por cosas que fuimos recibiendo. Ahora sí están llegando con aumento, pero todo lo que nosotros teníamos se mantuvo en los precios que teníamos. Pero sí, de parte de los proveedores, en el caso nuestro de calzados, hubo un pequeño aumento de casi el 10% en todo lo que era cuero, más que nada. Y bueno, en la mercadería de ropa, más o menos estábamos en los mismos precios. Bueno, las zapatillas, los zapatos, ¿cómo están los precios? ¿De qué precio arrancan? ¿Hasta qué precio vamos? En lo que es zapatilla con cordón, tengo desde 1.350 pesos hasta 3.200. Que también varían en función de si es símil o si es cuero y también las marcas. Siempre tratamos nosotros de dar facilidades a dar una variedad en marcas más económicas y algunas marcas más comerciales que se venden muy bien. ¿Y los zapatos? Los zapatos también tenemos una línea de 2.200 pesos en zapatos de vestir hasta 4.300 pesos en lo que es lo más lindo en cuero premium. ¿Y las remeras, por ejemplo, a qué precio arrancan? ¿Los suéteres? Las remeras, tenemos remeras mangas cortas desde 490 pesos hasta 850 pesos una remera mangas corta. Hicimos unas promociones en remeras mangas largas a 499 pesos y también algunas camisas, cosas que puedan aprovechar para el Día del Padre. Y los pullovers están desde 899 hasta 1.290 pesos un pullover, que puede ser con cierre o cerrado, con tembé.